Si te interesa la inversión inmobiliaria, te traigo cinco cosas que no puedes dejar de estudiar de cara a una subasta. La primera es si existe el inmueble realmente. Aunque parezca mentira, hay inmuebles que aparecen en la realidad jurídica, es decir, que existen en el registro de la propiedad, pero que en la realidad física no existen. La segunda es la situación ocupacional del inmueble, es decir, ¿quién vive en el inmueble? ¿Hay ocupas? ¿Vive el ejecutado? ¿Hay inquilinos? Conocer esto perfectamente. La tercera es el valor de referencia del catastro. Tenemos que conocer este valor, dado que es el mínimo por el que tendremos que pagar impuestos en caso de adjudicación. La cuarta es el tipo de subasta y las normas de esta subasta, para conocer cuáles son los porcentajes exigidos para la adjudicación automática y ver si realmente merece la pena pujar en la subasta. Y la quinta son las cargas que tiene ese inmueble para saber si vamos a tener que asumir cargas o no. Si quieres conocer más cuestiones sobre las subastas, te puedes apuntar a mi newsletter en el enlace de mi perfil.